hola 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 qué tal estoy grandullones y bienvenido al mundo ira que tal amigos que tal estamos trabajando con la agria 1900 estamos bien Para que lo veáis bien, está dando bien Esto es el arreglo que estuvimos, que fue la... Los fríes de... De los... De los... De los... De la válvula que se arregló Y ahora amigos, para que veáis Pero antes de nada que quedeis like a mis vídeos El vídeo está mi canal, amigos El vídeo está mi canal, vamos a ver Por ahí la máquina... El combo... Vamos a ver el punto... Ahí está... Vamos a ver el punto... Bien, vamos a ver el punto... Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... vamos a ver bueno, vamos dándole vamos y vamos, vamos amigos estamos sofotando para hongos, los insectos y toda la historia va muy bien oh, me la vea, me la vea a la mano tengo últimamente me he hecho demasiado grande va funcionando la verdad es que esta forma de sofotar hay un método mejor que vamos a tocar de hacerlo que es por varillas y la verdad es que lo tocaremos hacer bien, 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 bien queda bastante bien manchado como veis bien mojado vamos a ver vamos a ver yo os recomiendo un bendito cuadrado no tenemos utilizado este porque lo teníamos ya y lo vamos a aprovechar pero normalmente se utiliza uno, uno cuadrado de cierre por arriba yo os recomiendo lo recomiendo ya mismo, muy pronto empezaremos a hacer todo esto de aquí muy pronto como veis el surfatador lleva las botas y el otro lleva guantes porque tiene la mano muy grande no es guantes aquí hay la hora se te come, eh está hecho, vamos llevándolo es muy turbiente el viento nos acompaña para un lado, pero para otro nos fastidia eso es la mala es que empezamos la mañana buena se me dalea, perdón, perdón es que estoy dando la goma, es super complicado grabar normalmente no solo los hace yo, pero en este caso otro cabello que tengo que estar yo grabando es un buen día es que ha dicho, que nos doéis hasta que tenemos una rosa toda esta rosa toda esta rosa en el medio pero sí, que nos vamos a la rosa Algo más intereguas Estos amigos míos tienen la bomba de pincelos, ajustada a la máquina, aún no te gusta más todo el agua, no te importa, pero empezaron a tener problemas y nosotros decidimos por ver, la verdad es que va muy bien, muy bien, es recomendable amigos, es recomendable el estomago esta bomba va muy bien, esta bomba totalmente va muy bien, muy bien el estomago y está trabajando muy bien la bomba de pincelos la bomba de pincelos la bomba de pincelos esta bomba de pincelos esta bomba de pincelos la bomba de pincelos la bomba de pincelos va mucho más Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado Espero que os guste el vídeo, espero que os mole Perdonadme amigos por los movimientos Que me está dando goma y toda la historia Ya que si os gusta el vídeo, dadle a like Unidos a mi canal amigos Unidos a mi canal Hasta el próximo vídeo, adiós